Sí, efectivamente la temporada invernal ha venido afectando día a día las vías a cargo del departamento y a cargo de los municipios. Es así que nosotros tenemos más de 50 máquinas trabajando en los corredores viales. Tenemos maquinaria en Santa Isabel, en El Líbano, en Ortega, en Río Blanco, en Rovira, en Planadas, en Cajamarca, en el municipio de Herbeo, donde tuvimos una pérdida de banca hace aproximadamente unos 8 o 10 días, en el municipio de Casabianca, en Chaparral, entre El Líbano y Villahermosa, uno de los corredores más afectados en la temporada invernal desde casi el inicio del año. Tenemos maquinaria trabajando de manera conjunta con los dos alcaldes, tanto de El Líbano como Villahermosa. Igualmente en el sector de El Líbano, Santa Teresa, estamos trabajando de manera articulada con el alcalde del municipio de El Líbano, quien también tiene una maquinaria y queremos recuperar este corredor que nos comunica con Santa Isabel hacia el corregimiento de Colón. Igualmente en Villarrica, estamos trabajando en la vía Cunday-Villarrica, trabajo articulado igualmente con los alcaldes. Esperamos trabajar en las vías a cargo del departamento de Cunday-Villarrica y luego irnos de Villarrica hacia Cononso. Entonces venimos trabajando, estamos apoyando al municipio de Fresno también con una retroexcavadora, pues porque ha sido uno de los municipios más afectados. Afortunadamente hemos podido atender las emergencias viales en las vías del departamento. Hemos perdido bancas, pero se han podido recuperar, tal como fue entre Ataco Planadas en el sector de los medios, con el contrato de 55 mil millones que teníamos se pudo recuperar y ya estamos para iniciar los procesos en esta pérdida de banca, igual que en Caño Fisto. Si tuviéramos que resumir solamente los nombres de los municipios y las carreteras más críticas de la malla vial, ¿cómo me lo podría sintetizar, ingeniera? Para el norte, la vía más afectada, Líbano-Villarmosa en estos momentos, Arbeo Delgaditas y Líbano-Santa Teresa. Aunque las otras también hemos tenido deslizamientos como Santa Isabel, pero Líbano-Villarmosa ha sido la más afectada, ha estado incomunicado, entonces esta es una de las vías muy importantes. Al sur, Chaparral-San Antonio, en el sector del Líbano. Aquí tenemos maquinaria, ha sido un poco complicado porque desde la parte alta hay mucho deslizamiento y todavía está cayendo material que nos ha dificultado esta zona. Río Blanco-Herrera es otra del sur del departamento que también ha sido muy afectado. Y hacia el oriente tenemos Cunday-Villarrica por la caída del puente en la quebrada La Ruidosa. Perfecto. ¿Con qué presupuesto, maquinaria y equipos cuenta la gobernación del Tolima para atender el llamado de los alcaldes en esta difícil situación? En estos momentos contamos nosotros con 40 máquinas a cargo del departamento, tenemos el contrato de combustible, del personal que la opera, e igualmente hace 15 días aproximadamente, como lo manifestó el gobernador en la rueda de prensa frente al tema de la ola invernal, ya contratamos los 1.500 millones de pesos para el alquiler de maquinaria, que es el que nos está dando la mano para atender, por ejemplo, Herveo, que necesitamos una retroduruga, bulldozer, estamos apoyando también acá en Ibagué hacia el sector de Cuello, Cocora, en Cajamarca hacia Salida Tocha, hacia Salida Salento. Entonces nos ha permitido tener un radio de acción mayor. Entonces aproximadamente estamos invirtiendo más de 7.000 millones de pesos en maquinaria, pero igualmente estamos esperando que nos lleguen las otras 10 máquinas que nos faltan, que fue una inversión de 23.000 millones de pesos y ya fue aprobada el día viernes en la Asamblea para la incorporación de los 7.000 millones para las 18 volquetas, que ya estamos en el trámite y vamos a iniciar la compra por la bolsa mercantil. Por último, ¿qué podemos decirle a los oyentes y televidentes de Ecos del Comedema a esta hora de la mañana de las obras que va a contratar la gobernación del Tolima antes de que termine el mandato del gobernador Ricardo Orozco? Claro que sí, Juan Pablo, venimos avanzando con la obra Chaparral-Río Blanco, ya vamos en un 25%, igualmente a Tacoplanadas ya iniciamos, el contrato tenía unos ajustes a los diseños, ya venimos avanzando con esto para continuar con esa inversión de 55.000 millones. Igualmente, Carmen El Paso también, otro proyecto importante, 30% de ejecución y estamos en proceso de licitación en un proceso precontractual de la vía Palo a Jean Balema, 12.000 millones de pesos en inversión, Alvarado Piedras, 5.000 millones y por supuesto Murillo el Bosque, que ha sido una de las vías también afectadas, en donde tenemos 2.6 kilómetros de Placahuellas, también estamos en ejecución. Venimos avanzando con otros procesos, ya fue aprobado Prado Dolores Alpujarra, 26.000 millones de pesos, 27.000 casi, en donde estamos pendientes de que sea aprobado por la OCAD para también sacar el proceso licitatorio. Y vamos a sacar un proceso muy importante, un convenio que suscribimos con el INVIA de 60.250 millones para una inversión entre Coyayma, Ataco, Ataco, Señoritas. Una inversión muy importante que esperamos aproximadamente en tres meses ya tener publicado el proceso.